muy buenas que tal en este vídeo quiero enseñaros cómo hacer un disavow de enlaces tóxicos y spam vale me ha pasado con esta web que es una web que utilizo generalmente de control porque sólo posición a través de contenido vale aquí hemos hecho un montón de pruebas y demás y lo único que no hemos hecho ha sido generar enlaces pero al parecer alguien ya se ha encargado por nosotros de generarnos unos 60 enlaces de golpe a mediados finales de noviembre de 2019 y bueno pues este era el proyecto y bastante guay hasta que llegó el famoso update de agosto de 2018 y nos desplomó si nos venimos a la vista por meses ya vemos que más o menos estaba estabilizada esa caída iba subiendo iba bajando y justo en noviembre nos inflan a enlaces y nos la han tumbado del todo vale entonces como veis pues desde noviembre ya ha ido perdiendo tráfico todo lo que me quedaba vale y ya hemos perdido las pocas keywords que quedaban en top 10 entonces lo que hemos hecho ha sido venirnos a href sacarle todos los dominios que nos habían enlazado y son todos estos vale entonces lo que vamos a hacer primero es limpiar un poquito esto para hacer el y saúl entonces yo lo que hago habitualmente es a reemplazar quito todo esto directamente reemplazo todo luego buscaré aquellos que me han enlazado con https lo quito de aquí vale y ahora una cosa muy chula que a mí me mola hacer es como yo obviamente lo que quiero es cargarme todos estos 204 dominios no quiero desautorizar sólo el enlace en concreto quiero desautorizar todos los dominios porque la gran mayoría son mierdas vale entonces es tan fácil como venirnos a buscar y reemplazar y le digo que me reemplace el slash por una coma vale entonces decimos reemplazar todo vale y seleccionamos copiamos nos venimos a excel y pegamos entonces ahora es tan fácil como decirle que me convierta estos datos a columnas separados por coma vale y ya tengo aquí todos los dominios vale entonces ahora bueno una solución fácil sería poner así y ya simplemente me vendría aquí directamente esto que me había pasado esto lo reemplazo por nada vale y hasta ya tendría todos los dominios luego puedo simplemente añadir mosca simplemente tendría que venir aquí y poner domain dos puntos y guardar esto todo como un txt entonces como esto es un poco más peñazo como ya tenemos aquí todos los dominios los voy a sustituir aquí vale esto ya me lo cargo entonces ahora no me acordaré cómo se hace pero tenemos aquí y aquí ponemos domain dos puntos quiero comprobar si esto me lo pegaría así vamos digamos las dos columnas venimos aquí y ahora como soy un poco maniático le vamos a quitar que el espacio este que me está metiendo no me lo meta pero no lo está pillando vale pues entonces hacemos así le digo que busque el dos puntos espacios y lo cambien por no me lo hace vale pues entonces nada no pasa nada tampoco pero bueno porque ya le estoy diciendo cuál es el dominio así entonces ahora decimos que me lo guarde como un disabow disabow de espalda punto txt ya lo tengo en escritorio a ver si aquí me dejara no creo pero es que es eso como soy un poco maniático ahora sí vale lo que he hecho simplemente es quitar el espacio de aquí y entonces ahora aquí comentó una línea y pongo desautorización enlace febrero de 2020 vale esta línea al estar comentada con la almohadilla no lo va a tener en cuenta y a partir de aquí pues simplemente lo que estamos diciendo es que no queremos tener nada que ver con un enlace que venga de estos dominios vale una vez lo tenemos listo nos venimos cierro nos venimos a la herramienta de desautorización de enlaces que ya tengo por aquí vale y es tan fácil como seleccionar nuestro dominio desautorización de enlaces en principio creo que aquí no lo he hecho nunca le damos a desautorizar le ha subido un archivo ah pues mira ya hice cositas vale pues entonces le digo elegir archivo me vengo aquí disabow de espalda abrir enviar y ahora teóricamente si lo procesa bien debería decirme está todo correcto hay tantos dominios añadidos vale tiene 204 dominios y 0 urls vale yo ya le digo listo y ya está solo nos quedará esperar pues entre 1 4 o 6 meses esto depende muchísimo a que google lo tenga en cuenta y como no le vamos a hacer absolutamente nada más a la web veremos realmente si hay un efecto positivo en un próximo call update o si por el contrario nos quedamos absolutamente igual porque ya sabemos que en el tema del sector de salud es bastante complicado subir después del medical update a no ser que tengas buenos enlaces de webs de referencia del sector así que nada más espero que os haya gustado y que os sea útil un saludo